Bueno a todos en el video de hoy os vengo a hablar sobre los cambios del acuario pequeño que bueno, en realidad de los tres que tengo es el mediano, ¿vale? pero como siempre le hemos llamado al pequeño, pues así se va a quedar chicos así que bueno, para los que seáis suscriptores fieles del canal os pediría por favor que os quedéis hasta el final del video porque al final del video os mencionaré un par de cosillas que van a cambiar el canal y bueno, comencemos con el video de hoy aquí estamos viendo el acuario pequeño, por así decirlo, ¿no? y le coloqué, bueno, ya estaba al escalar, como sabéis tenía a su pareja y su pareja pues murió y siguió sin saber la causa, ¿vale? no sé por qué fue y luego lo que pasó fue que el beta, ¿vale? estaba al escalar bastante triste porque pues son animales que pues al quedarse solos pues no tenía nada, no sé estaba triste, que no comía casi ni nada y pues decidí ponerle el beta pues si en compañía está triste, pues con compañía estará mejor, ¿no? y como veis están bastante bien son un poquillo territoriales entre ellos porque el espacio tampoco es mucho pero ya sabéis, quiero hacer algunos cambios, ¿vale? en ese acuario y bueno ¿qué he hecho yo en el acuario? pues puse al beta y el lado izquierdo es territorio del beta y el lado derecho es territorio del escalar supuestamente así es como ellos se han organizado y se llevan bastante bien a la hora de comer, por ejemplo, no se pelean ni nada y bueno los cambios que quiero hacer en ese acuario pues serán poner obviamente un grava en el fondo poner plantas, ¿vale? poner luces todo eso pues me llevará pues no sé alrededor quiero yo pensar más o menos un mes porque mañana chicos esto es la información que os quiero dar tengo los exámenes finales en el instituto de los exámenes finales pues bueno venían siendo como recuperaciones para los chavales que no sacan muy buenas notas y tienen que ir a esos exámenes para saber si pasan o no de curso y como yo pues le dediqué este año demasiado tiempo a YouTube y menos tiempo a los estudios pues eso es lo que ha pasado chicos que tengo que ir a esos exámenes y si no los apruebo pues estaré bastante jodido podríamos decir ¿vale? porque pues no pasaría de curso y mis padres se enfadarían mucho y puede que incluso llegaran a cerrarme el canal o yo directamente a no poder subir vídeos porque pues me castigarían pero chicos si al final consiguiera yo aprobar los exámenes que es lo que yo en principio quiero hacer y ojalá pase pues llegaríamos a tener pues seguramente comprarán otro acuario más porque claro pensad que sacar buenas notas incluye un buen regalo ¿no? entonces otro acuario más porque vendría siendo para el escalar y más peces o pues no sé también he estado pensando en un acuario para triops que ya hice un vídeo pero no lo he subido aún ¿vale? ya sabéis que yo yo más o menos tengo un orden de vídeos y los triops aún no tocan y bueno podéis investigar en internet qué son los triops hacer un acuario de esa especie o hacer un montón de cosas aumentar el criadero de periquitos yo que me sé comprar otra tortuga no sé ¿vale? podemos hacer muchas cosas con lo que me regalen si es que apruebo ya sabéis chicos y bueno si queréis un directo este domingo si llegamos a la cifra de 20 likes en en bueno si una cifra de 20 likes en cualquier vídeo de esta semana chicos tendremos un directo ¿vale? lo voy a ir dejando siempre al inicio de los vídeos de esta semana habrá un directo si llegamos a 20 likes en este vídeo o en el de mañana hasta llegar al tenemos más o menos unos 3 vídeos para que le deis 20 likes si llegamos a 20 likes habrá directo este domingo ¿vale? bueno chicos este vídeo pues ha sido bastante cortito en el tema de hablar de animales ha sido más un informativo ¿vale? un vídeo informativo y bueno chicos no olvides dejar un like suscribiros al canal y hasta la próxima